Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Como es de esperar, todos estamos muy ansiosos por oír a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol, que tengamos un hermoso partido que responda a la expectativa de esta multitud que de a poco va copando el estadio. Señoras y señores, con ustedes la fiesta del fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos celebrarán hoy con su fútbol. ¡Suscríbete al fútbol! ¡Suscríbete al fútbol! Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos Están jugando el partido Colombia contra México Arias Cuadrado Y levanta la pelota Arias, busca sorprender con ese pase Aleja el peligro por ahora Herrera, la saca fuerte hacia arriba Gran pase a través de la defensa Falta, 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 infracción, tiro libre Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Le salió demasiado largo Rodríguez Cuadrado Lyon Ahí va, abre el juego hacia la derecha Herrera Intenta un pase al vacío La juega corta para asegurarla ¿La aguantará? Le pega desde ahí Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Abre la defensa con un pase entre líneas Tremendo balotazo del arquero Gran salvada del arquero El arquero detuvo la pelota dos tiempos Lyon Se la saca de encima México está buscando otros caminos para llegar al arco rival ¿Por cómo están parados los güines? Parece que pretenden llegar más por afuera, ¿no Diego? Exacto Buscan jugar bien pegado a la línea Veremos cómo resulta Arias Sánchez Los dos equipos parecen dispuestos a ir en busca del triunfo Me parece que va a ser un lindo encuentro Rodríguez Mina Arias Rodríguez Rechaza el balón para salir del agua Pica el balón Buscan entrar por afuera con ese pilotazo Allí va Le da desde ahí Se fue muy arriba del arco Lyon Jiménez Falta, infracción Pocas emociones en lo que va del partido Ni un solo gol Rodríguez Busca del delantero con un pelotazo Tira al centro Moreno Revienta la pelota bien lejos La juega bien hacia adelante Ojo que la defensa está mal parada Jiménez Tira un pelotazo largo Impresionante disparo Qué habilidad tiene este muchacho Se quitó el rival de encima Y después disparó al arco Corrió y corrió con la pelota dominada No lo pudieron parar Y después, bueno No definió de la mejor manera Seguro tendrá otra oportunidad Rodríguez Rodríguez Para atajar Aleja el peligro por ahora Ahí saque lateral Lion Pelotazo largo y al hueco Con todo abajo Acaba de salvar a su equipo Cuadrado Hace una corrida bárbara por la derecha Cuidado con esto Intenta un pase al vacío Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio Revienta el peligro Lo saca violentamente Es un pase que rompe la defensa Salen de contragolpe Sigue avanzando Quedó solo Mano a mano Puede ser La pelota acaba de pegar El palo Con qué velocidad Bajó a dar una mano En defensa Mucho sacrificio Este muchacho Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador completo Cada vez más común Ver futbolistas Con estas características Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Jiménez Cuidado Esta puede ser muy buena Dispara el arco Vigo en el travesaño Valor al segundo Dentro el arco Pero por favor amigo Así no se puede hermano No Así no Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir La abre al sector izquierdo Buen pase Rodríguez La tira lejos De su campo Rodríguez Buscó profundo Al delantero Pero le cortaron El pase Le faltó Mina Comete una falta Innecesaria Qué buena pelota Le pusieron Está habilitado Qué bien Cortó ese pase Salvando a su equipo Cuadrado Cuadrado Arias Rodríguez Va fuerte abajo Sin falta Impecable La recuperación Jiménez Abre la defensa Con un paso Entre líneas Qué pena No fue mal la idea Pero no llegó nadie No fue el mejor De los pases Pero es una excelente Manera de romper A la defensa Por el medio Abre muy bien La defensa Con este pase Arias Hasta aquí estamos Cero a cero Pero realmente El partido Fue muy entretenido A este ritmo Están al caer Los goles Cuidado Que puede Saca el remate Una gran frustración Para el jugador En momentos como este Qué hará la defensa Van a salir A presionar arriba O se va a quedar atrás Esperando A que rematen Al arco La recupera rápido Así es como se tiene que hacer La saca fuerte hacia arriba No estuvo mal La construcción De la jugada Pero le faltó Un poco de velocidad De sorpresa Para abrir los espacios Allí quedó En posición adelantada La juega profunda Le va a pegar Cuidado Que puede patear Es todo mérito Del defensor Intuyó Hacia dónde Iba a ir Ese disparo Y se ubicó En el lugar Justo Para evitar el gol Cuadrado Rodríguez Decide abrirla Por la derecha Corta el balón El árbitro marca El final De los primeros 45 minutos Final Final del primer tiempo Ha sido una primera parte Bastante entretenida Sin goles Es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte Que promete mucho amigos La historia dice Que estamos 0 a 0 Ojalá nos regalen Una segunda parte mejor Señoras Señores Vuelve a rotar El balón Quiero creer Que esto no va A terminar 0 a 0 A ver muchachos Vamos a darle emoción A los hinchas Por favor Herrera Lyon Saque desde la banda A ver que pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo Para ingresar Vamos a ver Quien se va El técnico decidió Poner un jugador rápido Con la pelota Quizás para romper La defensa por los costados O para aprovechar Alguna contra Es un pase Que rompe la defensa La mandan hacia adentro Herrera La aguantará Gran pase A través de la defensa Así le está marcando La infracción No, 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 no Fue fuera del área No más Parece que en esta Se salvó El juez entendió Que no era para amarilla Le da el arco Una atajada espectacular Muy bien Resolvió Muy bien No fue nada fácil Una gran atajada Demasiados pasos interceptados Por errores propios Pero también por mérito del rival Se la saca de encima Tiene la pelota Tiene la pelota Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver qué intenta Lion Busca al delantero A ver si lo encuentra Hernández La distribuye por el costado derecho Herrera La tira lejos De su campo Intenta un pase al vacío Mano a mano Qué oportunidad Avanza muy decidido Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron juntito A ver si la puede controlar Limpia con ese pase No puede hacer pie Ay qué pena Si pasaba Menos mal que estaba El defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no Había situación complicada Herrera Esto sigue Cero a cero Lion ¿Colombia? Lo ha hecho Ningún cambio hasta ahora Abre la defensa Con un pase entre líneas Trata de hacerla individual Pero se la sacan Hernández La juega por la derecha Está solo Tiene que ser gol Gritalo Gritalo Gol 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 Acá tenemos El primer gol Del partido La pincho La pico La pelota La pelota Voló Y cayó Adentro del arco Un golazo Cuando el arquero dio el paso hacia adelante Ya no tuvo nada que hacer Un globo Perfecto Con la altura justa Y a la velocidad ideal Se reanuda el encuentro Estamos Uno a cero Vamos a ver Vamos a ver si el entrenador Sigue apostando a su idea de juego O si arriesga algún cambio táctico Todavía queda tiempo Pero no demasiado La saca fuerte allá arriba Ahí va Abre el juego hacia la derecha El arquero la manda lejos Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Juega la pelota Y la pica Metió el disparo ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Encontró la posición La pica La pica Encontró la posición Otra vez firme la defensa, hoy están tremendos. Rodríguez, por ahora no lo pueden parar, está rapidísimo. Arias, allí la recibe. Wensen, ahí va el disparo. La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Colombia va a realizar una modificación. Un par de piernas frejas. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Rodríguez, gran pase a través de la defensa. Está haciendo lo que tiene que hacer. Y si quieren empatar, lo van a tener que arriesgar un poco más. Así es, Rodríguez. Así es, Rodríguez. Dona tarde al final. Lo van a tener que empezar con nosotros. Rodríguez. Rodríguez Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate La juega profunda La pelota salió y es saque lateral Los entrenadores, ambos Han decidido realizar cambios en sus equipos Lyon Es un pase que rompe la defensa Está habilitado Cuidado que puede terminar el gol Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posesión Se la saca de encima Se la saca de encima Se la saca de encima Intenta un páser vacío Abre muy bien la defensa con este pase A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Es un pase que rompe la defensa Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tentasen a arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Moreno Estaba atento para cortar Se lanzan con todo en la contra Abre la defensa con un pase entre líneas ¿La aguantará? ¡Le da de ahí! ¿Qué si Estita se durmieron los defensores? Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Viene con pelota dominada y la pica Está habilitado La controla Busca el remate Gol, 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 gol Gol, 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 gol Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido No creo que se vaya satisfecho, se lo vio muy participativo Pero no pudo concretar ninguna de las situaciones de gol que tuvo Y eso que fueron muchas El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido Aplausos para el equipo por seguir buscando el gol y no darse por vencidos Ahora, ¿cuál de los dos anotará el gol de la victoria? Abre muy bien la defensa con este pase Asegura hacia atrás y vuelve a empezar Con el partido empatado y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota Es un pase que rompe la defensa ¡Rodriguez! La saca fuerte hacia arriba Hernández, la juega por la derecha Lo barre fuerte El pitazo del árbitro final Impresionante, sensacional Gritan, alientan Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido No se pudieron sacar diferencias Terminó igualada la historia Han empatado en un interesantísimo partido Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? Tuvieron ímpetu y momentos de buen fútbol Pero le faltó claridad Es un empate tibio Que deja algunas cosas positivas Y unas cuantas dudas Amigos del fútbol Llegamos al cierre de esta transmisión Una jornada puro fútbol Gracias por su compañía De mi parte, junto a Diego Latorre ¡Buenas noches!